Cómo he de expresar lo que ha hecho Dios por mí ¿Quién sin el ser dio su sangre carmesí? Ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud Todo lo que soy y lo que espero ser Lo debo todo a Él A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que Él hizo por mí Con su sangre Él me ha comprado Con su poder me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que Él hizo por mí Quiero vivir para Dios Y agradarle solo a Él Y si la gloria se me diera La llevaré al Calvario Señor Con su sangre Él me ha comprado Con su poder Él me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que Él hizo por mí Con su sangre Él me ha comprado Con su sangre Él me ha comprado Con su sangre Él me ha comprado Con su poder Él me ha comprado Con su poder Él me ha comprado Con su poder Él me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que Él hizo por mí Con su sangre Él me ha compromiso Con su sangre Él me ha levantadoado con su sangre Él me ha levantado